¡Hola! como podéis ver, no vamos a restaurar esto claro que sí porque está todo... pues hecho una mierda de andar por ahí con él y de darme y de darme golpes y estamos en un nuevo capítulo de la serie Top Gear con Info Steve en el canal informe vale, vamos a mirar el motor a ver que tal está esto a ver, a ver motor también he hecho una caca, ya veis que se va a ir de 606 caballos se va a quedar igual, osea que remodelación de motor pero se queda lo mismo el coche incredible bueno, yo se lo hago igual que no dé más potencia quiere decir que no tengamos igual más aceleración por ejemplo vale bueno pues poco más le puedo hacer a este coche porque el aceite ahora ya no me va a dejar cambiarlo ni lavarlo porque ya le hice ahí todo lo que le había que hacer así que nada, vamos a ver que características tiene por ejemplo que creo que son, pues ya visteis ahí 606 puntos de rendimiento bueno, no sé caballos cuantos tiene pero vamos a mirar la brida del motor y la aerodinámica predeterminada etcétera, todas esas cosas está pensando vale entonces vamos a ver aquí el coche utilizado así también lo veis un poquito mejor porque está muy chulo este coche mirar que guapo señor aparato y preciosidad bueno pues vamos a ajustes ya veis que tenemos 606 caballos 950 kilos vamos un aparato entonces vamos a ver de momento las ruedas vamos a poner las blandas estaban los medios puestos y vamos a ir a carrocería motor a ver el motor la brida a 76% estaba la ponemos aquí predeterminada ahora ya son 791 caballos y 950 kilos a ver vamos a mirar la aerodinámica predeterminada vale y el lastre no tiene muy bien y bueno aquí en turbo nada a ver vale está el tercero bien cambio transmisión suspensión frenos vale bueno pues ya veis ahora sí que está bien bien el coche 691 caballos motor central transición trasera y 950 kilos 681 puntos de rendimiento vale pues vamos a probar como siempre la aceleración y la velocidad punta de este vehículo en prueba de velocidad vamos allá a ver cómo acelera este coche está cargando bien vale vamos vamos comenzar el cálculo de capacidad de aceleración vamos a mirar primero en opciones de conducción a ver a ver manual no 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 vale no quiero nada de esto la verdad se va a ver si si quiero un punto muy bien y vamos a mirar la velocidad en el cambio porque bueno pues para la velocidad punta a ver cuánta velocidad tiene 360 a ver determinado 340 360 le voy a poner 400 ala venga a que sea lo que Dios quiera bueno vamos a probar la aceleración primero de 0 a 100 y de 0 a 200 kilómetros por hora bueno pues ya veis que acelera que es una pasada no a ver cuánto lo hice mal lo hice mal tengo que repetirlo voy a arrancar en segunda ahora de 0 a 100 en 3,1 eso sí tiene que poder bajar con este coche así que vamos a hacerlo de nuevo solo que esta vez voy a arrancar en segunda bueno ahora ya casi bajé de 3 pero voy a reiniciar porque estaba no sé por qué motivo estaba yo bueno ahora visteis que en 2,8 aceleramos ya me va a valer ya lo voy a dejar ahí arrancando en segunda muy bien muy bien bueno pues ahora sí que de 0 a 100 en 2 segundos con 8 muy bien muy bien y de 0 a 200 en 6 pero bueno porque tampoco me esfuerce mucho tampoco se me parece ahí súper esto para tener una idea unos datos pues poco más vamos a hacer la velocidad punta vale a ver cuánta velocidad coge esto máxima vamos en quinta 330 casi bueno puede coger los 370 con un poco de suerte a ver 62 63 64 bueno quizás un poco de suerte igual no llega eh igual no llega a los 370 a ver pero bueno es una gran velocidad punta de todas formas 367 y sigue subiendo y ahí se ha quedado en 367,8 y le llevamos 5 kilómetros 368 va a llegar ahora vale pues poco más va a coger eh creo que estáis viendo vamos a acabar quedan 4 kilómetros 368 y bueno pues poca más velocidad va a coger así que nada no está nada mal no vale quedan kilómetro y medio por ahí ya está esto terminándose bueno pues ya vimos un gran coche la verdad acelerando con velocidad punta ahora veremos cómo va en el circuito informe FAS2 con mi cuestija al volante vamos a ver 368 justos ahí lo tenéis ¿no? muy bien se ha puesto tercero de todos los coches que probé de momento aquí en esta nueva temporada con este nuevo circuito y esta nueva prueba de aceleración sigue primero el V12 LMR Race Car y tercero el McLaren porque bueno tengo dos tiempos aquí ya no sé si se pueden borrar a ver bueno bueno pues ahora vamos a probar el coche en el circuito informe FAS2 en el circuito informe FAS2 circuito creado por informe para la serie Top Gear chavales a que pirote infostig el McLaren BMW F1 GTR Race Car señor aparato es un cochazo pero cuidado eh a mí no me gusta mucho como va ¿no? en la pista como el motor central trasera es bastante delicado ¿no? y tiene bastante potencia y es bastante sobrevirador el coche y bastante incontrolable cuando pierdes la trasera bastante incontrolable ¿verdad? así que bueno pues vamos aquí a lista de circuitos vamos aquí vamos al triángulo mostrar y vamos a ver en contrarreloj que podemos hacer manual solo un punto ABS muy bien y aquí real pues venga vamos al tema ok ok pues vamos allá vamos a dar 5 vueltecitas a ver que tiempo hace este coche vale bueno le voy a dar en los ajustes no quiero tanta velocidad como tengo para como le puse para la velocidad punta ¿no? así que le voy a bajar aquí que no le cambio vamos a bajarle a 360 50 60 50 venga 350 a ver que pasa ¿eh? vamos allá ¿vale? pues vamos allá 5 vueltecitas ¡Venga! ¡Venga! pero bueno que este coche va muy bien ¿eh? si eres fino con el acelerador y con el freno pero como podéis ver los pianos no le gustan nada ¿y que saldremos de aquí hoy? mañana pasado está de coña esto ¿no? de acuerdo yo es que a veces flipo ¿eh? bueno pues ya veis que subirse a los pianos como que va a ser que no ¿no? para eso tendríamos que andar en la amortiguación ponerla más blanda levantar un poco más el coche y cosas por el estilo y yo decía que sobreviraba el coche pero es que va demasiado bien este coche ¿eh? chavales va muy bien y para que sobrevire hay que ser muy animal vale vamos a por la vuelta lanzada a ver la velocidad punta si acertamos sí, sí, acertamos 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 bueno pues este coche va muy bien ¿eh? chavales ya lo estáis viendo ¿no? solo que no se puede subir a los pianos con él pero por lo demás recordad que voy sin control de tracción y ya veis como estoy abriendo el gas con mucha fe, con muchas ganas al salir de las curvas y no pasa ningún tipo de problema ahora aquí le habría demasiado pronto en cuarta y ya veis que sí que lo que os decía ¿no? o sea que hay un punto entre agarre y perder el agarre trasero en el cual pues vamos a tener problemas del estilo como el que acabo de tener porque eso es lo que yo os decía al principio de de entrar al circuito con el coche que cuando sobrevira no hay quien lo controle ¿no? ya no pasa nada, no pasa nada estamos probando, estamos probando las primeras vueltas siempre son duras vamos allá vamos a conseguir la máxima velocidad punta aquí y a ver si ahora no tenemos ningún accidentillo como este ahora me colé por frenar tampoco, vaya hombre bueno pues ya veis, estoy yo poco fino hoy la verdad porque el coche no tiene la culpa el coche va muy bien pero estoy yo aquí probando cosillas para hacer la vuelta buenísima pero lo que queríamos ver es una vuelta un poco normal bueno, ya tenemos ahí un tiempo ¿no? 1.42.6 pero ese tiempo no se acerca para nada al tiempo que puede llegar a realizar este coche así que, vamos allá otra vez quien me da el culo aquí en cuarta pero bueno, vamos controlando, vamos controlando y ahí por subir al piano ya veis que acabo de realizar una gran fiesta no se que los pianos ni tocarlos bueno, podemos intentar hacer una buena vuelta esta va en rojo, pito ahí como que atajé o algo por el estilo vamos allá las rodas ya las tenemos bien calentitas así que esta tiene que ser ya buena esta vuelta ¿eh? oh dios mio, bueno pues estas cosas son las que yo me refiero de este coche que vamos, va estupendamente bien pero como quieras ahí, como hagas malo la trazada es un coche que tienes que ir muy fino con él, muy tirando la línea perfecta porque como hagas un poco malo la trazada y abras el gas un poquito antes de tiempo y pierdas la tracción ya haces una fiesta bueno pues otra vuelta que no va a valer a ver y vamos a por la quinta a ver si la quinta va la vencida ¿no? vale, vamos a por la última vuelta porque ya está bien el cachondeo a ver si hacemos una perfecta venga pues eso es lo malo de este coche que es muy fácil hacer el error ¿no? hay un una delgada línea entre fallar o acertar vamos a hacerlo bien ahora, venga oh my god, ese puto fantasma me acaba de engañar joder ¿por qué? bueno pues lo dicho el coche es muy bonito el coche va muy bien pero hacer el error es demasiado fácil con este coche y lo estáis viendo ¿no? y ahora porque patina en tercera punta de gas a ver porque me salía afuera y están las ruedas sucias no me digas más ah, este juego de verdad que a veces pone mal humor a uno ¿eh? pues nada, otra vuelta que no vale tenemos que llegar a hacer la sexta vuelta venga, vamos allá venga, vamos allá vamos a coger la máxima velocidad punta en esta vuelta para hacer la mejor vuelta posible y a ver si no tenemos ningún error ¿eh? vamos otra vez me da el culo ahí por abrirle el gas demasiado pronto pero bueno, ahora lo vamos controlando vamos bajando la vuelta vale, vale muy bien, muy bien esta vuelta ya es buena ¿eh? vale 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 vale, pues esta última va a ser la buena ¿eh? voy a intentar de la otra ¿no? pero creo que esta va a ser la buena 1.30 1.30 0.22 pero ahora vamos a bajar ¿eh? vamos a apurar ahora aquí todo el circuito bien bueno, lo vamos bajando otro poquito no es una gran maravilla pero bueno a ver ahora que hacemos bueno, ahí le quería adelantar al coche fantasma y ya la liamos parda así que nada señores, aquí se queda esto ya veis que el error es fácil de hacer en este coche es bastante sobrevirador en ese sentido ya sabéis que siempre juego sin ningún tipo de ayuda nada más que un punto de ABS y bueno pues eso que poco más podemos hacer ¿no? al respecto hicimos una vuelta buena 1.30.0.22 se puede bajar seguro no digo que no pero ya sabéis que aquí más o menos es ver qué vuelta puede llegar a hacer un coche y nada más ¿no? no vamos a estar ahí buscando la super vuelta rápida porque sabemos todos que poco a poco pues se puede bajar así que nada chavales señor coche hay que tenerlo en el garaje y bueno, no se puede enviar porque vale más de un millón de créditos del juego y nada más chavales espero que os haya gustado ya sabéis en comentarios me pedís cualquier coche para probar siempre que sea un coche algo decente con algo de potencia y divertido de probar mirad vaya rectas tiene este circuito no olvidáis que pruebe aquí utilitarios ok pues nada más chavales like favoritos suscribiros para los videos como digo yo siempre chavales a guiar no 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 no